Con Quiero verás la Champions League Con las otras televisiones digitales también Con Quiero verás la Copa Con las otras también Con Quiero verás la Liga Con las otras también Con Quiero acceder a la Liga te costará un euro Si te abonas antes del 31 de octubre Abónate y tu televisión no volverá a ser la misma Quiero la televisión UO UO